El Partido Popular de Madrid ha dedicado bastante tiempo a elaborar una declaración de condena a las palabras del presidente del Partido Socialista Vasco, Jesús Eguiguren. Nos ha parecido absolutamente intolerable que diga que en Madrid con ETA vivíamos mejor. Cuando ETA ha asesinado a 123 personas en Madrid y ha causado el dolor, la muerte y el desconsuelo de muchísimas familias y de muchísimos madrileños y españoles de bien. Hemos recordado el currículum del señor Eguiguren, que fue condenado en 1992 por propinar una paliza a su mujer con paraguas, con un paraguas y un zapato, que le produjo lesiones que tardaron 20 días en curar. No lo digo yo, lo dice la sentencia que le condenó en San Sebastián en 1992. Parecería que un condenado por malos tratos, por sentencia firme, habría acabado su carrera política. Pero el señor Eguiguren, que es socialista y aberchale, pues no solamente no ha acabado su carrera política, sino que sus compañeros y compañeras, que tanto dicen preocuparse de la violencia de género y de los derechos de la mujer, le han elegido presidente del Partido Popular de Euskadi. Y lo que es más grave, Zapatero le encargó de asuntos de Estado tan importantes como la negociación con ETA. Y en ese asunto, ETA ha debido tener una gran convicción hacia el señor Eguiguren, puesto que ha declarado, a ver qué opinan los navarros, de que esto diga el presidente del Partido Socialista de Euskadi, que no se entiende Euskal Herria sin Navarra, por un lado. Y por otro lado ya sus incalificables declaraciones de ayer en el sentido de que en Madrid vivíamos mejor con ETA. A mí me parece que hay quien dice que el Partido Socialista de Rubalcaba tiene un problema con el señor Eguiguren. Yo creo que España tiene un problema con el Partido Socialista. Y lo que hemos acordado en el comité de dirección es pedir, condenar no solamente las palabras del señor Eguiguren, sino exigir al Partido Socialista la inmediata expulsión de un señor que opina que en Madrid con ETA vivíamos mejor. También hemos tratado en el comité de dirección el debate que va a tener lugar esta tarde en el Congreso, en el que el señor presidente de la Generalitat de Cataluña, al parecer, no va a acudir, en el que quieren pedir que se les confiera la competencia para convocar referéndums, con el objetivo de convocar un referéndum de secesión. Y nosotros queremos explícitamente respaldar al presidente de nuestro partido, a todo el grupo parlamentario, que va a defender la legalidad vigente, siempre con el diálogo por delante, pero la ley hay que cumplir.